Bless Music Dímelo Manny Guatemala y Puerto Rico Señor, yo quiero escuchar tu voz Habla mi corazón Déjame ser el portavoz de tu palabra Viene aquí, envíame a mí Yo te quiero servir Señor Viene aquí, envíame a mí Para alcanzar a toda nación Viene aquí, envíame a mí Yo te quiero servir Señor Viene aquí, envíame a mí Para alcanzar a toda nación Viene aquí, envíame a mí Más más nadie quiere lanzarse No seré de los que congelados refieren quedarse Mi Cristo estoy listo donde diga yo llego Sin miedo es que nací pa' estar en la línea de fuego Luego no puede ser, tiene que ser ahora mismo Muchos te necesitan porque van rumbo al abismo Yo no me voy a quedar de brazos cruzados Haré lo que pueda pa' llevar tu mensaje a tu al lado Yo no quiero quedarme solo aquí Sin hacer nada que envíame a mí Pa' que el mundo conozca de ti Y siempre decirte Viene aquí, envíame a mí Yo te quiero servir Señor Viene aquí, envíame a mí Para alcanzar a toda nación Viene aquí, envíame a mí Yo te quiero servir Señor Viene aquí, envíame a mí Para alcanzar a toda nación Solo te pido que me regales una oportunidad Pa' llevar de tu palabra a toda nación y ciudad Permíteme ser parte de tu obra Aunque yo soy imperfecto Sé que en tu nombre hay victoria Pero no me dejes robarme la gloria Señor, que solo a ti sea la gloria Si es el reino Pide man y monte, instala Viene aquí, desde Puerto Rico Hasta Guatemala Viene aquí, envíame a mí Yo te quiero servir Señor Viene aquí, envíame a mí Para alcanzar a toda nación Viene aquí, envíame a mí Yo te quiero servir Señor Viene aquí, envíame a mí Para alcanzar a toda nación Señor, yo quiero escuchar tu voz Habla mi corazón Déjame ser el portavoz de tu palabra Dímenlo, Vinny, West Music La vez junto a Marimontes Guatemala y Puerto Rico Guatemala y Puerto Rico Dese la gloria DSE Records No saben Elemental, mi querido Watson ¡Gracias! 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 ¡Gracias!